Oh we mwue, 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 oh we mwue… Oh we mwue, 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 oh we mwue. What the fuck? Eee… Es el blanco, tú. Tío, había uno debajo, no me das cuenta. Es el blanco, tú. Es el blanco, tú. Tío. Escúchame. Me he matado a uno con otro detrás. No me he dado cuenta que había dos colores, tío. Me desfijo en el negro y me desfijo por la electricidad Joder, que sí, yo lo reconozco Echarme todo por culo Me han pillado